Romanos capítulo 9 versículo 15 en adelante El apóstol Pablo está hablando acerca de la actitud del pueblo de Israel para con Dios Lo que estamos hablando ahorita precisamente ¿Qué actitud llegó a tener el pueblo de Israel para con Dios? La misma actitud de nosotros, ¿cuál es? Dureza Pero ellos hermanito Se creían los elegidos Y se creen hasta la fecha, ¿o no? Y dicen como tú y yo, yo ya soy elegido Yo ya soy cristiano ¿Verdad? Y pensamos Que desde ese momento nosotros tenemos el control de todo Pensamos desde ese momento que Dios va a ir detrás de nosotros Israel eso hizo Y en el versículo 2 dice Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque deseada yo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne Pablo tenía tristeza de su familia carnal Pero ellos eran israelitas también Y dice como quisiera yo que ellos entendieran Y quisiera yo mismo ser separado de Dios por causa de ellos Y luego dice Versículo 8 Pero Lo que no han entendido es que No son los hijos según la carne No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes Es decir Es decir Aquellos que en verdad se han convertido a Cristo Esos son los verdaderos hijos de Dios Y luego pone por el ejemplo ahí de Jacob y de Saúl Porque va a decir algo tremendo Algo grande Que nosotros tenemos que entender ¿Sabes cuál es? Nos va a enseñar que Dios es soberano Para desinflar nuestro orgullo religioso Para desinflar nuestra actitud pretenciosa Por un lado Y para quitar, enseñarnos Oh Dios que no puedes decir que obedeces y que no obedeces Para quitarnos esa actitud voluntariosa Para decir esto si obedezco, esto no obedezco Esto si hago, esto no hago No, cuidado Dios Dios Levanta tu corazón Dios Es un Dios infinito Grande Incomprensible No podemos alcanzar el conocimiento de Dios Aquí cuando la Biblia dice que vamos a crecer en el conocimiento de Dios Nos enseña que toda la eternidad vamos a pasar Una eternidad conociendo a Dios Dios Santo Que trabajo ¿verdad? ¿No te gusta? No, ahorita no nos apetece eso porque La carne nos lleva a otros deleites ¿no? Pero el verdadero espiritual El verdadero espiritual Que es guiado por el Espíritu Ese El Espíritu lo va a guiar A un propósito Grande que es Conocer a Dios En Cristo Jesús ¿Estás oyendo? ¿Qué trabajo? Para empezar Apenas ni lo entendemos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de conocer a Dios? Yo no sé qué es eso ¿Cómo se hace? ¿Qué? Hermano Esas verdades espirituales Hoy de la iglesia No las soporta Y me duele en mi corazón Tener que decirte esto hermano Me duele Porque sé que varios Algunos se sienten chatarra Estas tres personas hermanito Manifiestan y dicen Es demasiado duro Difícil Y le dije Y no Y no Te preocupes No pienses otra cosa Porque esto Se va a poner Más difícil todavía Más difícil todavía Para que entendamos Que ser cristianos No es lo más fácil En la tierra Es lo más difícil Que hay ¿Ya? Ser cristiano Es lo más grande Lo más difícil Hasta dice Dios Para ti Esto es Imposible Pero no hemos llegado A entender Estas verdades Y pensamos Que ya somos cristianos Y nosotros Tenemos el control Estás equivocado Dios le va a enseñar Israel Versículo 15 Dice Pues a Moisés Dice Bueno vamos a leer Ahí para que la agarres Adelante Dice Nueve Porque la palabra De la promesa Es esta Por este tiempo Vendré y Sara Tendrá un hijo Está bien Ok Es una promesa Lleva el hilo Por favor Y no solo esto Sino también cuando Rebeca Concibió de uno De San Nuestro Padre Pero va a decir algo Tremendo Dice Pero no habían nacido Aún Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por obra Sino por el que Llama Y se le dijo Hablando de Saúl y Jacob El mayor Servirá Al menor Rebeca Dice que sufría Porque Combatían dos seres En su vientre Y mandó a consultar A Dios Y Dios le dijo Hay dos Dos hombrecitos En tu vientre Y te voy a decir más Dice El mayor Servirá Al menor Como está escrito A Jacob A Esaú Aborrecí Desde antes Que naciera Dijo Dios Yo voy a amar A quien A Jacob Y voy a aborrecer A quien Esaú ¿Cuál es la pregunta Lógica Que se levanta En tu corazón? Lo que dice Adelante ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia En Dios En ninguna manera Pues a Moisés Dice Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Y me compadeceré Del que yo Me compadezca Aquí está el punto A lo mejor Varios de ustedes Dicen Dios Yo necesito Tu misericordia Y tu ayuda De hoy Pero que dice aquí Que dice aquí Que Dios Va a tener misericordia Solo de quien Del que quiera Tener misericordia Y me compadeceré De quien Del que yo Quiera compadecerme Eso es lo que Está diciendo Literalmente ¿A qué conclusión Nos lleva esto Hermano? ¿Qué nos hace Pensar esto De Dios? Dime hermano Esto debiera Ser confrontado Con nuestra Actitud Soberbia Que tenemos Hoy Como ya Hablamos Ya introdujimos ¿Cuál es nuestra Actitud Para con Dios De los cristianos De los cristianos De hoy? ¿Cuál es? ¿Cómo? Él tiene que tener Mi misericordia Me tiene que salvar A ver cómo Le hace Pero me tiene que salvar Estoy en grandes Dificultades Pero él no hace A ver cómo Le hace Pero me tiene que ayudar ¿O no es así? Nuestra actitud Es como si nosotros Fuéramos Dios Y él fuera Nosotros Así es nuestra Actitud Y eso El apóstol Pablo Lo está diciendo Mira, mira, mira Mira a todos Eso fue Viene desde Por el engaño Del diablo El diablo Cambió nuestra mentalidad Acerca de Dios Quitó a Dios De nuestro corazón Nos engañó Acerca de Dios De manera que Nuestro concepto De Dios Es errado ¿Ya? Por eso dice Dios Tus pensamientos No son mis pensamientos Tus caminos No son mis caminos Pero eso No queremos Aceptarlo Porque decimos Que ya somos cristianos Hermano Si en realidad Ya comenzaste A ser cristiano Estás en el proceso De cambiar esto ¿Entendiste? El siguiente Uno de los siguientes Pasos es Que tienes que cambiar Tu concepto De Dios Para que tu actitud Acerca de Dios Comience a cambiar ¿Ya estás comprendiendo? Cuando Dios dice Yo voy a tener misericordia Del que tiene misericordia Nos lleva A entender El versículo 16 Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Si tú entiendes esto Porque si lo entiendes Mira, te voy a decir algo Mi hermanito Yo no quiero tardarme Pero tú me obligas A ello Mira Un sábado dijimos esto Hay muchos que dicen Es que yo no fui a la escuela Y yo no tengo secundaria Ni siquiera terminé La primaria Y yo apenas Si hablo español Apenas si hablo Hablo dialecto No entiendo bien Hermano Hermano Con eso queremos Justificarnos Pero yo te digo Una cosa De que entiendes Entiendes Y yo se los demostraba Así Mira Esas gente Esas gentes Esas gentes Que viven allá Indígenas Podemos decir Con todo respeto Que viven allá En la montaña Tienen sus ídolos O no es así Apenas si hablan español O no es así Hablan dialecto Pero cuál es su actitud Hacia sus ídolos Dime Cuál es su actitud Hacia sus ídolos Y hacia todas las actividades Que tienen acerca De sus ídolos Cuál es su actitud Como la de nosotros No, no ¿Cómo son ellos? Son devotos Se dice O no es así Son devotos Lo hacen Con todo su corazón O no es así Con todo respeto Cuando agarran A su imagen Que actitud Se ve Que tienen hacia ellos ¿Cómo es? De toda reverencia Lo visten Como lo mejor Le dan la fiesta Mejor Y su actitud Es de devoción O no es así Equivocado Malo Pero su corazón Es sincero Y lo hacen Con devoción ¿Cómo entienden esto Si no hablan español? Dime hermano Dime Entonces No digas Que esto Tú no lo entiendes Es que tu corazón Voluntariamente No quiero entenderlo Pero bien que entiendes Lo que es respeto Bien que entiendes Lo que es temor O no es así Si tuviéramos aquí Hay aquí alguien Que habla Dialecto Dialecto Ok ¿Cómo diría usted Ten respeto? Por favor Dígalo En su dialecto Ok Bueno Temor Reverencia Devoción ¿Cómo se diría? Mano Y se para aquí El predicador Y diría eso ¿Verdad? O no es así ¿Y qué diría La gente Que no habla español? Ah Me está diciendo Que tenga respeto Temor Devoción ¿Lo entendió? No lo entendió Entonces ¿Por qué dices Que tú no lo entiendes? ¿Por qué dices Que es mucha carga? ¿Por qué dices Que es muy difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque voluntariamente Endureces tu corazón No quieres entender Tú mismo Te lo haces complicado ¿Eh? ¿Cuál es el resultado? Hermano Hermano Sin la palabra de Dios Tú no puedes tener fe Porque la fe viene Por el oír ¿Qué cosa? La palabra de Dios No tienes conocimiento De Dios Pero tú vas Por ejemplo A un brujo De esos Que no hablan Y le dices ¿Cómo hace usted? ¿Cómo es que hace usted Todas sus ¿Cómo se dice? Sus Sus ritos ¿Cómo lo hace? Porque son Ellos Usan misterios espirituales Para realizar Sus ritos ¿Sí? Y entonces El indialecto Te va a empezar A explicarme Esto se hace así La gallina Se pela así No, 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 no No le corte el cuello Así, sino así ¿Qué sé yo? Te va a dar Todos los secretos Etcétera Y tú te preguntas ¿Y cómo es que entiende eso? Dime Son misterios espirituales Que ellos manejan ¿Y cómo lo entienden? Dime Que tú no quieres O no Se te hace muy difícil Entender esto No, mi hermano Eso ya es demasiada Demasiada rebelión Demasiada tontería Demasiada Si entiendes esto bien Cuando Dios dice Yo voy a tener misericordia Solo Del que yo quiera tener misericordia ¿Lo entiendes? Sí Si estuviera aquí Alguien en dialecto Para traducírselo A gente de dialecto Lo va a entender súper bien No es nada complicado Es sencillo Dios está diciéndole A la nación de Israel Que es Llegó a endurecerse Y a ser voluntarioso Como la iglesia Hoy en día Exactamente Le está diciendo Ey, ten cuidado Ten cuidado Israel Ten cuidado iglesia Ten cuidado cristiano Ten cuidado No depende de ti El salvarte No depende de ti El arrepentirte No depende de ti El quebrarte No depende de ti Tener fe No depende de ti Nada Eso no lo hemos experimentado Y ese es el principio De un verdadero conocimiento El principio De ser verdaderamente cristiano Y mira hasta que horas Lo tenemos que aprender Mira Todo porque los teólogos Dijeron que esto solo se va a enseñar En los institutos Que el diablo ha sido terrible Terrible Y complicar el asunto De la elección Y la predestinación Para que los cristian Allí sí Los que están allá En la sierra Dicen Entonces yo no me voy a salvar ¿Por qué? Porque yo no puedo conocer Esas cosas No puedo ir a la universidad No puedo ir Pues si no te vas a salvar Porque tú no puedes ir a la universidad Oye hermano ¿Cómo está eso? Si Jesús está diciendo Y a los pobres Es predicado El evangelio Aleluya Dice así o no Y esto dice Jesús Te alabo Padre Porque estas cosas Las escondiste ¿De quién? Dice De los sabios Y de los entendidos Y se las has revelado ¿A quién? Dice A los niños Entonces Hermanito Para que tú puedas aprender Estos misterios Que está hablando ¿Qué actitud Debes de tener En tu corazón? Como de un niño Y como oye un niño A las cosas A mí me maravilla Tonto fui Me arrepiento Lloro Sufro Por no haber entendido Estas cosas Cuando tenía Mis hijitos pequeños De alguna manera Las enseñamos Pero No tuvimos Esa conciencia Como ahora Me siento Con mis nietos Y cada pregunta Que ellos hacen La hacen Con toda humildad Sencillez Y les digo El asunto Es así Y lo entienden Súper bien Pero su actitud Es dócil Dócil No como la nuestra Resistente Si dice algo Que me gusta Lo acepto Si dice algo Que no me gusta No lo acepto Un niño Un niño No funciona Un niño No funciona No está predispuesto Un niño Un niño Su corazón Está abierto Su mente Está abierta Para absorberlo Todo Por eso Padre El mejor Momento Respierten El mejor Momento Para sembrar La palabra Y moldear A un ser humano Es cuando Es niño Es cuando Es niño Porque desde Niño Desde bebito Él empieza A entender Y lo oye Y todo lo que Oye Lo absorbe Y lo peor Es esto Aguas Padres Aguas Todo lo que Tú digas Lo va a absorber Lo va a absorber Y se va a quedar Ahí Y va a ser Parte De su formación Si fue malo No se lo vas a sacar Si fue bueno Dice Y aun cuando Sea grande No se va a apartar De ello Todo lo malo Que un niño Puede haber En sus padres Se va a quedar Ahí Cuidado Allí está Más tarde Lo vas a ver Y vas a decir ¿Por qué mi hijo Es así? Porque tú Lo sembraste Dios Eso es terrible Eso es terrible Hermanito Es Es tiempo hermano De que Nosotros tomemos Una actitud Tócil Santiago dice Toma La palabra Con mansedumbre Y esto Cuando tú tomas Esa actitud Tu mente se abre Dios La gracia de Dios Te alumbra Y te cae el 20 Y dices Ah Dios Ya me cayó ¿Qué quiere decir Dios? Que yo puedo decir Que creo en ti Pero no sirve Yo puedo decir Que me he arrepentido Pero no sirve Yo puedo decir Que soy cristiano Pero no sirve No depende de mí Depende de ti Dios ¿A qué nos debe llevar esto? Dios Esto es terrible Entonces Tu razonamiento Bien ubicado Comienza Entonces Dios Si tú no tienes Misericordia De mí Yo voy a ir Al infierno Si Entonces Dios Esto quiere decir Que si tú no me Concedes perdón No puedo ser Perdonado No Pero a mí me enseñaron Señor Que yo Yo soy el que te Acepto Eso es Eso es del diablo El que te acepta No El que acepta No eres tú El que acepta Soy yo Dice Dios El que decide Si te acepto Soy yo Dice Dios No tú ¿Verdad que el evangelio Con esas palabras Ha sido modificado? Son palabras Tan sencillas Pero de gran defecto Terrible Hoy no puedes salir De ello Hoy tu actitud No cambia Hoy te sigues Peleando Entre que no Que la gracia Y que yo en Cristo Y te aferras a Cristo No, 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 no Aunque te aferres No sirve Es Dios Es Dios Soberano Es Dios Dios es soberano Y Él va a elegir Quienes son de Él Y quienes no Él va a decir A quien salva Y a quien no salva Ah ¿Qué dices? Mira Mira Oye bien Cristiano Entonces a tu mente Viene Pero La sangre de Cristo Y el sacrificio Hoy se enseña Bueno ya ni se enseña Eso ¿Verdad? Solo se enseña De la fe Y dice así Cree la palabra De Dios Porque Dios dice Que al que cree Todo le es Y entonces tú tienes Que creer en su palabra Y cuando tú creas En su palabra Se predica hoy Cuando tú creas Vas a prensar a Dios Y lo vas a obligar A que Él Haga Lo que tú dices Porque tú estás creyendo Y Él no puede faltar A su palabra ¿Tú qué dices? ¿Es así o no es así? Compara eso con esto Dime Es por eso que se está enseñando Solo declara Solo decreta Porque Dios Tiene que Se va a ver obligado A respaldar su palabra Y cuando tú creas Su palabra Vas a obligar A Dios Oye Vas a obligar A Dios A que Él Respalde su palabra Ahora vamos más allá Cuando tú Creas en la sangre De Cristo Allí si tienes Súper ahorcado A Dios ¿Por qué no puede fallar? Cuando tú ores Y creas En la sangre de Cristo Dios no puede fallar ¿Tú qué dices? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Momentos Dice Dios A mí no me vas a prensar Ni con mi palabra Ni con la sangre De mi hijo Yo soy Dios Qué maravilloso Hermano Qué maravilla A mí A mí me encanta Entender esto Y decir Tengo un Dios así Oh eso sí Es hermosísimo Pero también es Grandemente Temible Temible Aplícalo de entrada A tu situación Si estás pasando Una situación difícil Aplica esto Por eso yo te he dicho El Evangelio Tiene dos lados De un lado Está la sangre de Cristo De otro lado Dice Dios No Yo solo voy a tener Misericordia Del que yo quiera Tener misericordia ¿En qué situación Nos coloca esto Mi hermano? Aplicando esto Ahora A lo que estamos Aprendiendo de romanos Por eso quise hacer Este paréntesis Para que temas Hermanito Y aprendas Que si va El Espíritu Santo Va a matar Los deseos De tu carne Y el Espíritu Santo Va a guiarte Y el Espíritu Santo Va a producir Esos frutos En ti Todo eso Está condicionado A la soberanía De Dios Quiere decir Que toda la obra De Dios De salvación De justificación Santificación Y redención Está bajo El estricto Control de Dios Está bajo La soberanía De Dios ¿Está claro? No depende de ti No depende de nosotros ¿Lo dice o no lo dice? Así que no depende Del que quiere Ni del que corre ¿Tú quieres Ser salvo? ¿Estás corriendo Hacia allá? Entonces ¿Qué debes De entender? Que aunque quieras Y aunque corras El llegar No depende de ti Sino de quien De Dios Aquel que lo entiende Aquel que lo entiende Va a cambiar En verdad Su mente Y su actitud Hacia Dios Y hacia todas Las cosas de Dios Como te hablé al principio El adorarlo Reunirnos Ser puntuales Servir ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Todo La actitud va a cambiar Tiene que cambiar Y si no cambia Es porque tú No entiendes Lo que Dios Está diciendo Que ser salvo No depende de ti Depende de Dios Porque la escritura Dice a Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar En ti mi poder Para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra De manera Que de quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurecer Endurece Pero me dirás ¿Por qué? Pues sin culpa Porque ¿Quién ha resistido A su voluntad? Su voluntad ¿Cómo es? Soberana ¿Quién ha resistido A su voluntad? Dice Pero hoy los cristianos Resistimos A su voluntad ¿O no? Y le buscamos Por todos lados Como ya te dije Que sus promesas Que la sangre de Cristo Que para allá Que para acá Que no tengo tiempo Que etcétera Puros pretextos Queremos Anular la voluntad De Dios Y Dios dice No Mi voluntad Va a prevalecer Mi voluntad Va a prevalecer Hay un canto Por allá Hermosísimo Que dice Y la voluntad De Dios ¿Cómo dice? ¿Prevalecerá O permanecerá? La voluntad De Dios Permanecerá Para siempre Aleluya Por eso Está escrito Como nos enseñó A orar El maestro ¿Cómo nos enseñó A orar? Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Qué más? Santificado sea tu nombre Y luego fue al meollo ¿Qué pidió? Y hágase ¿Qué cosa? Hágase tu voluntad En mi vida En mi casa En mi matrimonio En mi trabajo En todas las cosas Hágase tu voluntad En la tierra Pero de qué manera Como tu manera De pensar De decir De cómo vives O de qué manera Se tiene que hacer La voluntad de Dios En tu vida De qué manera Como se hace En el cielo Así hágase también Aquí en la tierra Bendito sea el Señor ¿Cuánto nos falta Aprender acerca de esto? Somos cristianos Bien soberbios El problema hermanito Es nuestra Soberbia Nuestro orgullo Y Dios Reveló esto A Pablo Y lo puso aquí Después de hablar De la misericordia De la gracia De la justificación Dice Dios Ahora yo te voy a parar Y te voy a enseñar Que Yo solo voy a salvar Al que yo quiera Y voy a enviar Al infierno Al que yo quiera No, 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 no Tú dices No hermano Pero cómo puede ser esto A mí me ha enseñado Que la misericordia De Dios Permanece para siempre Claro que sí A mí me enseñaron Dios Que yo soy yo Soy yo El que decido Tienes tu libre voluntad Y eso Dios No lo va a anular Claro que sí Pero hermano A mí me enseñaron Que yo cuando quiera Te busque Cuando yo Me enseñaron Que es voluntario Obedezco a Dios O no lo obedezco O hago lo que Él dice O no lo hago No hay nada voluntario De la manera que nos dijeron No es así Más antes hombre Dice nueve Pero me dirás ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿Quién ha resistido A su voluntad? Más antes hombre ¿Quién eres tú Para que terques con Dios? Dirá el vaso Al barro El que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad El alfarero Sobre el barro Para hacer de la misma Masa un vaso Para honra Y otro para deshonra Y que si Dios Queriendo mostrar su ira Y hacer notorio Su poder Soportó con mucha paciencia Los vasos de ira Preparados para destrucción Y para hacer notoria Las riquezas de su gloria Las mostró Para con los vasos De misericordia Que Él preparó De antemano Para gloria A los cuales También ha llamado Esto es a nosotros No solo de los judíos Sino también De los gentiles ¿Qué está diciendo Dios Mi hermano? ¿Qué nos está enseñando Dios? Que Dios es Soberano La decisión Es Final La decisión final Es de Él No es No está en nuestra voluntad Salvarnos O no salvarnos Está en la voluntad De Dios ¿Ya? Te estoy dejando Ya hermanito Para que medites Y pienses Y digas Entonces Dios ¿Cómo está el asunto? Yo no entiendo Entonces Porque tú dijiste Que al que crea En Cristo Se va a salvar Entonces ¿Cómo Dios? Y luego tú me dices Que yo tengo Una voluntad Y una decisión Que tú respetas ¿Cómo? ¿Cómo se engrana Esto Dios? ¿Cómo se engrana Esto? Muy sencillo Para terminar Muy sencillo Hermano Algunos Les va a dar esperanza A otros Les va a caer de peso Según tu corazón Dios Es soberano Y también es Misericordioso ¿Está bien? Pero cuando vea A nosotros Los hombres Que estamos Llenos de orgullo Y de soberbia ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Cómo se puede derrumbar La soberbia Al fin? ¿Cómo se puede derrumbar El orgullo? ¿Cómo? ¿Cómo Dios puede derrumbar Esa soberbia Y ese orgullo Para que en realidad Él pueda salvarnos Porque Él quiere salvarnos? ¿Cómo? Nos tiene que enfrentar Con su soberanía Y entonces Nos llama Y dice Ve para acá ¿Tú quieres ser salvo? Sí Pero sabes Que no depende de ti Depende Si yo quiero salvarte Si yo quiero Efectuar en ti Toda la obra De salvación Lo voy a hacer Si no quiero No lo hago Entonces ¿Qué actitud Espera Dios Que tomemos? ¿A qué nos lleva Eso de corazón Inmediatamente? Porque esto es muy real Hermano Si Si tú Comienzas Cuando Dios dice Yo soy soberano Yo tendré misericordia De lo que yo quiera Tu concepto de Dios Debe de cambiar Y decir Dios eres un Dios Inmutable Inconmovible Cuando tú decides Hacer juicio Lo haces Y nadie te para Y dice así La palabra Oye bien No voy a tener Por inocente Al culpable Número dos No voy a ser Cohecho con Nadie ¿Estás oyendo? Dios Entonces Dios Aunque yo crea En ti En tu hijo No por eso Voy a ser salvo No No Entonces ¿Cómo voy a ser salvo? Muy sencillo Tú Crees en mí Es perfecto Tú Dices que oras en mí ¿Verdad? Ok Pues entonces Tu actitud De tu corazón Tiene que cambiar Para que yo quiera Y esperar Y esperar Que yo quiera ¿Estás entendiendo? Porque yo te dije Que del que yo quiera Voy a tener misericordia Y del que no quiera No Entonces Dios Nos dice ¿Tú quieres que yo tenga misericordia de ti? Sí Perfecto Entonces tienes que aceptar Y esperar Tienes que Hacer algo Que tú no quieres Hacer Y es Humillarte Hasta Lo sumo Toda tu mente Y tu corazón Y tu actitud Tiene que cambiar Hacia mí Totalmente Si quieres Que yo tenga De ti Misericordia Y cuando hagas eso Vas a esperar Para ver Si yo Quiero tener Misericordia De ti ¿Has leído Lo que dice En Joel? En Joel Dice Si quizá Convertíos a mí En ayuno Y lloro Y lamento Si quizá Si quizá Dios Tenga De nosotros Misericordia Hay varios pasajes En la Biblia Que Dios dice Si tal vez En lamentaciones Dice Ponga su boca En el polvo Por si aún hay ¿Qué dice? Por si aún hay Esperanza ¿Qué está Diciéndonos? ¿Sabes por qué Te digo esto Mi hermano? Porque esto Tiene que cambiar Nuestro concepto Acerca De nuestra actitud Con Dios Porque nos Porque nos han enseñado Tú acepta a Cristo Y Cristo Te va a salvar Cristo está obligado A salvarte Porque te ama Mucho Te quiere Mucho Y solo está Esperando Que tú le aceptes Entonces Entonces el control Está en mí Sí En ti está el control Cuando quieras Ven Cuando quieras Mira Que se yo Toda la predicación Es para enseñarnos Que en nosotros Está El control De ser salvos La decisión final De ser salvos O no Y entonces ¿Cuánto Dejamos a decir Si Jesús Te acepto Que pensamos Que le estamos Haciendo un favor A Dios Y desde entonces Nuestra actitud Hacia Dios Como continúa Buscarte Dios Me tienes que esperar Porque dices Que tú me amas mucho Que tú tienes Misericordia Entonces Entonces Quiere decir Señor Que Puedo buscarte Cuando yo quiera Puedo servirte Cuando yo quiera Puedo obedecerte Con todas tus cosas Dios Tus mandamientos Los voy a obedecer Cuando yo quiera Voy a ser santo Cuando yo quiera Voy a amar Cuando yo quiera Voy a ser justo Cuando yo quiera Voy a ser humilde Cuando yo quiera Y todo es Cuando tú quieras Y entonces El predicador Dice hermano ¿Quiere usted Hacer esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Dios santo Yo sé que no me estás Entendiendo Porque voluntariamente Está cegando tu mente Tu corazón Pero si tú Entendieras hermano Hoy Hoy Comienza a cambiar Tu actitud Para que Dios En verdad Si Él quiere Tenga misericordia De ti Te salve Y si no Estás perdido Cristiano El hombre Debe de saber Hermanito El hombre Debe de saber Que somos nosotros Los que necesitamos A Dios No es Dios Que nos necesita A nosotros Ya Nosotros debemos De saber Que nosotros Somos los condenados No es Dios El que está condenado Somos nosotros 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 debemos De saber Que estamos muertos No es Dios El que está muerto Somos nosotros Etcétera 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 Que actitud Tomamos Siempre Para con Dios Y en las cosas De Dios Allí se define Que no hemos Entendido esto No No mi hermano Lo que Dios Quiere Lo que Dios Está buscando Algo que nosotros No hemos Entendido Lo que Dios Está buscando Es que nos Humillemos Hasta lo sumo Lo que Dios Está buscando Es que nuestro corazón Sea humillado Totalmente Pero totalmente ¿Me estás oyendo? Tiene que ser Una experiencia En la cual Tú tienes que verte En las manos De Dios En la cual Tienes que Experimentar Y decir Dios Dios Estoy en tus manos Y te estoy Clamando Y te estoy Buscando Dios Pero hay silencio Hay silencio No hay respuesta No hay nada ¿Qué pasa Dios? Y entonces Vas a decir Dios Pero aquí dice Tu palabra Que la sangre De Cristo Y vas a Usar muchas Armas Para obligar A Dios Y Dios Está inmutable No responde No se mueve Y dice No A mí no me vas A pensar Con nada Tienes que esperar Que yo tenga De ti Misericordia ¿Sabe por qué Te digo esto Hermanito? Porque la gran Medio de ustedes Se cree cristiano Porque tú Te dices Que eres cristiano Y no has Experimentado Que Dios El Espíritu Santo Te diga Hijo Así Claro Contundente Bien Consciente En tu alma Que oigas Que Dios Te dice Hijo Tus pecados Te son perdonados No No Tú con unas cuantas Lágrimas Nosotros Con unas cuantas Lágrimas Con una Hacele un paqueto Al monje Dios Perdóname Lloramos Ay gracias Señor Por Cristo Cristo No No Dios No te ha Dicho Ya te perdoné Dios No te ha Dicho Ya tengo Misericordia De ti ¿A qué Horas Te dijo Dios Eso La salvación No es cualquier cosa Cristiano Y antes De que Él te diga Eso Te va a llevar A los límites Del infierno Te va a llevar A la desesperación Real En tu alma En la cual Dices Dios Me estoy Hundiendo En el abismo Dios Estoy a punto De morir Estoy en las manos Del diablo Si tú no haces Algo Dios Estoy perdido Y Dios Dice No voy a mover Un dedo Hasta que tu corazón Este totalmente Humillado Y quebrado Beces el polvo Muerdas el polvo Y clames a mí Y una cosa Bien grande Es que me digas Dios Si quieres Sálveme Y si no Mátame Estoy dispuesto A tu voluntad Tú oras así Oramos así Nosotros No Hermano Que va No Nosotros tenemos Fe Nosotros tenemos Ya fe Somos hijos De Dios Hermano Hermano La obra de Dios En el corazón Es real Y tienes que oír El testimonio Del Espíritu Santo Diciéndote Hijo He oído Tu oración En la Biblia Dice Siempre que la gente Ora Que los hombres De ahora Dice Se oye en el cielo Dice He oído Tu oración He oído Tu oración Daniel He oído Tu oración Abraham He oído Tu oración Moisés He oído Al fin Cuánto tiempo Pasó Dios Dios Rebeca Cuántos años Dame un hijo 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 Dios Dios Dice Vas a esperar Hasta que yo Quiera Dios Dios Eso causa temor Causa temor Cambia el concepto De Dios Y es por eso Que es fácil Que los cristianos Hoy vamos a pecar Al fin que Dios Nos perdona No lo decimos así Pero tácitamente Está dentro de nosotros Ese pensar Y vamos Vamos a pecar Vamos a hacer Vamos a Lo que oímos Hace ocho días No Forricar Adulterar Hoy en día Sus pecados Son normales En el pueblo de Dios Pornografía Etcétera 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 Simplemente No le quiero buscar No le quiero servir No quiero hacer nada No eso será Cuando yo quiero Dios dice No va a ser Cuando tú quieras Va a ser Cuando yo quiera Todos nosotros Nuestra acción Con Dios es Yo tengo el sartén Por el mango Dios Yo decido Si, si, si Estás equivocado Soy yo El que va a decir A qué horas Vas a comer A qué horas Vas a dormir Soy yo El que estoy Controlando tu vida No lo sabes No sabes Que es Dios Que controla tu vida Dime Pero tú piensas Que tú te despertas Porque tú quieres Estás equivocado Tú piensas Que tú puedes Ir a tu trabajo Porque tú quieres Estás equivocado Tú piensas Que puedes subir Y bajar Porque tú quieres Estás equivocado Es Dios Que tiene el control De tu vida Y es Dios El que te dice Sí Y es el Dios El que te va a decir En un momento Ha dado No Dios es soberano Dios es soberano Y debe causar Humillación profunda En nuestro corazón Para cuando le busquemos Digamos Dios Entonces Te tengo que buscar Así Sí Yo dije que así Y cuando me busques así Yo dije que me vas a hallar Verdad Perfecto Pero eso está bajo control De mi voluntad Solo me vas a hallar Cuando yo quiera Que me halles Y eso si yo quiero Y si en un momento dado No quiero Que me vas a decir tú Yo soy soberano Y si quiero hacerte un vaso Para destrucción Que me vas a decir tú Si yo te arrojo al infierno Aun cuando tú me hayas aceptado Que me vas a decir tú Yo soy Dios Tú eres un pecador Que no merece nada Que me vas a decir a mí Dime Oh Dios Amor Estoy bien mal Ay después te busco Señor Ahorita no Me siento mal No tengo tiempo Dios Que soberbia Que soberbia Que soberbia Que orgullo No sabes que cuando Dios Está permitiendo cosas Difíciles en tu vida Es porque Dios Te está diciendo Anda Estás todavía a tiempo Estoy dispuesto Para recibirte Pero Debes venir Como yo te dije Anda Porque si no lo haces Cuando quieras venir ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si yo quiero tener misericordia De ti ¿Quién sabe? ¿Te suena raro? Dices Yo no aprendí ese Evangelio Señor Yo aprendí que Dios Tú tienes que cumplir Tus promesas Porque si no Dejas de ser Dios Yo aprendí Señor Que yo Yo soy el que declaro Y digo Porque dice la palabra Que El que diga Y no duda En su corazón Le va a ser hecho Que soberbia Hemos llegado Mi hermano Estás equivocado Hermano Para que Dios Te perdone Para que Dios Tenga misericordia De nosotros Y nos salve Tenemos Que humillarnos Hasta lo sumo Y esperar Y esperar Esperar Hasta que Él quiera Tener de nosotros Misericordia Cuál debe ser Cuál debe ser Nuestra actitud Mientras tanto David dice Yo voy a aclamar Darle Mañana Y mediodía Espera 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 Humillado Quebrado Horas No sucede Nada No tienes Que alegar Nada Porque no mereces Nada Es por eso Es por eso Mi hermano Es por eso Que muchos Se desalientan Y dicen Mi situación No cambia Yo creo que Yo creo que a mí Ya Dios No me oye Yo creo que mejor Ahí lo dejo Y a lo mejor Sigues viniendo Pero Ni cuenta No pasa nada Dios Sigue siendo Dios lejano Para nosotros Dios sigue siendo Hasta allá Y tú acá La iglesia Los cristianos Hoy tenemos Que vivir Nosotros Supuestamente Manejar Y resolver Las cosas Porque Dios Si oro Y oro Para que no te enojes Pero Quien sabe Hasta donde Estás Dios Dios No es un Dios Cercano Para nosotros No Tú piensas Tú piensas Que tienes a Cristo ¿Por qué piensas Que tienes a Cristo En tu corazón? Dime ¿Por qué? ¿Por qué? Ah dices Porque aquí dice La Biblia Ah sí Ah sí Pero esto No lo va a obligar A Dios A que se lo haga No Tú dices Que tienes a Cristo En tu corazón Porque tú dices Que lo tienes ¿Cuándo oíste Que dijo Jesús Aquí estoy Contigo ¿Cuándo? Dime Oh Dios Hermanito Es maravilloso Hermoso Cuando tú lees Y ves a Jesús Poner la mano Y dice Hijo Tus pecados Te son Perdonados Y luego dice Del publicano Y este descendió A su casa Justificado ¿Por qué? ¿Por qué lloró? No ¿Por qué se golpeó? No Claro que no ¿Por qué fue justificado? Porque Dios Le dijo He oído Tu oración Al fin Al fin Oí tu oración Lloraste Te quebraste Te humillaste Esperaste Y llegaste Al punto Más Terrible Que es Señor He clamado Mucho tiempo A ti Pero ya no puedo Señor Estoy dispuesto A que me mates Estoy entendiendo Que no puedo hacer Nada 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 Absolutamente Nada Necesito Que seas Tú Tu espíritu Me diga Mi alma Hijo Te he perdonado Y ahora Te voy a restaurar Y ahora Te voy a bendecir Y ahora Te voy a levantar Y el mundo Verá mi gloria En mi pueblo Eso es muy diferente Cristiano El alma Que desea Dios Comienza a clamar Como David Dios Dios mío Eres tú Mi carne Te anhela Mi ser Te anhela ¿Dónde estás Mi Dios? El alma Tiene que gemir De día y de noche Como el siervo Que blama Junto Al agua Dios 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 Perdóname Perdóname Pero tú te levantas Y dices Ya Dios me perdonó Ah sí ¿Por qué dices Que ya Dios te perdonó? ¿Quién te dijo Que ya te perdonó? ¿Quién? Vas a Ah porque aquí dicen Su paz Sí Claro que aquí dice Pero esa palabra Tienes que esperar Que se haga real Por medio del Espíritu Santo Que un día Dios Te va a oír Si Él quiere Y te va a decir Hijo Ahora sí Yo te justifico ¿Tú has oído De Abraham? Yo te voy a preguntar Algo a aquellos Que son muy alevosos Y que creen Que ya son justificados Así De rápido ¿Has leído La historia de Abraham? ¿Hasta cuándo fue justificado Él? ¿Hasta cuándo Dios Determinó Y dijo Y Abraham Por su fe Le fue contado Por justicia ¿Hasta cuántos años después? ¿Cuánto tuvo que esperar? Dime Lee la historia Lee Y nosotros Hemos cambiado El Evangelio ¿Verdad? No No es cuando tú quieras Ni es Por tus lágrimas Dios es soberano Lo puede hacer al instante Como lo puede hacer mañana Como lo puede hacer en 10 años Como lo puede hacer en 20 años Como lo puede hacer en 80 años Eso está bajo el control de Dios Mientras tanto Nosotros Lo que nos toca hacer es Estar humillados Clamando a Dios De día Y de noche Más silencio Es porque Dios Está esperando Que tu corazón Se quebre más Y cuando tú dices Señor Pero si ya me entregué Señor Pero si ya te estoy buscando Dice Dios No, no, no Yo conozco tu corazón Y cuando vea tu corazón Que ya llegó Como decimos Es ya Está tocando fondo Entonces Me vas a esperar Que yo Piense ¿Lo salvo? Yo lo salvo Digo por decir algo Para que entendamos Obvio que Dios No está haciendo así Porque Él no juega Pero para que entiendas ¿Lo salvo? No lo salvo Va a su Hijo ¿Qué hacemos? ¿Lo salvamos? ¿O no lo salvamos? ¿No? ¿Cómo te suena eso, hermano? Yo creo que en tu mente Dices No, 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 no Yo creo que Dios No hace No, 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 no No nos cabe la cabeza Mi hermanito Es por eso Es por eso que la palabra De Dios dice ¿Me vas a buscar? Ok Te vas a humillar Y vas a esperar Hasta que yo Quiera La gran mayoría De los cristianos Nos decimos cristianos Nosotros mismos ¿Por qué? Porque un día Acepté a Cristo Y me bauticé Y luego El pastor me dijo Que desde ese momento Ya soy cristiano Ajá Y cuando Dios Ya te dijo Que eres cristiano Cuando Dios Ya te dijo He oído tu oración Y te acepto ¿Cuándo? Esto suena muy fuerte Hermano Esto suena terrible Esto suena Desespera Desespera Causa desesperanza En momento dado Y que bueno Porque eso te va a llevar A tu casa Y decir Entonces Yo no voy a ser cristiano Ni ser espiritual Cuando yo quiera No Tienes que buscar a Dios Como Él dice Y esperar A que Él Haga la obra En tu corazón Cuando Él Quiera Oh Dios Si este pequeño rebaño Entendiéramos esto Seríamos un rebaño Realmente Humilde Realmente humilde Realmente humillados Y buscaríamos a Dios Con decisión Buscaríamos a Dios Con perseverancia Con diligencia Con fervor Nadie tendría que Empujarnos Ni jalarnos Nosotros Nuestra necesidad Dime tú Al publicano Alguien le tuvo que forzar Para que entrara al templo No Al publicano Al fariseo Si Su costumbre Su orgullo Su religión Lo hizo entrar Pero al publicano No Al publicano Lo hizo entrar Su necesidad Y su necesidad Lo llevó a clamar Nosotros Solo vemos El momento De Jesús Solo dice En un instante En que Dios Lo justificó Pero yo te aseguro Que ese hombre Estuvo no sé Cuántos años Tal vez días Tal vez meses Tal vez años Clamando a Dios Hasta que llegó El momento En que se regó Entrar Y entonces Hasta entonces Dios oyó la voz Y le dijo Hijo Tus pecados Te son perdonados En paz Y este descendió A su casa Justificado Mínimo hermano Cuando nosotros Pecamos Nos conmovemos Y lloramos Un ratito Y pensamos Ay a Dios Me perdonó No 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 podemos Comprar a Dios Con unas cuantas lágrimas Estás equivocado No Entiende Dios Es el que tiene Misericordia Ya Dios Es el que decide Si te perdona O no te perdona Y entonces Dice Entonces como voy a tener fe Muy sencillo Muy sencillo Cuando realmente Ya estés Bien quebrado Entonces vas a buscar Un salvavidas Y ese salvavidas Dios te lo va a arrojar Y te dice Ten Pero todavía Vas a esperar Que yo te saque Aquí está esto Y vas a esperar Que yo Decida ¿Quién es ese salvavidas? Cristo Entonces en tu mente En tu corazón Vas a decir Dios 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 Ahora estoy viendo Como mi única esperanza Como nunca lo vi Ahora estoy viendo Que Cristo En verdad Es la única esperanza ¿Quién de nosotros Entiende? Pensa tú ¿Cómo fue tu actitud Cuando según tú Te convertiste a Dios? ¿Cómo fue? ¿Experimentaste esto? ¿Estás entendiendo eso? ¿Por qué tu actitud No cambia? ¿Por qué no has escuchado eso? No te has visto En esa situación Por eso es que Sigue tu actitud Yo tengo el control Yo lo busco cuando quiero Yo lo obedezco cuando quiero No lo decimos así Literalmente Pero esa es nuestra actitud ¿Por qué? Porque no hemos llegado No arrancamos Desde ese punto Nuestro cristianismo No arrancó Desde allí No ¿Cuándo te viste Al borde del infierno? Dime hermano Dime ¿Sabes qué podemos hacer Para terminar? ¿Sabes qué puedes hacer? Comienza a clamar a Dios Y dile Dios 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 Por favor ven Y dime Dios por favor Ven y dime Por favor Dios Ten misericordia Eso es buscar a Dios La palabra clave es Ten misericordia De mí Ya Ten misericordia De mí Dios Y hazme entender esto Y puedes ir más atrás Y decir Dios Es que ni siquiera quiero Ya no tengo ganas No quiero Me da flojera Dios Pero Haz algo Ten misericordia De mí Por favor A ese punto A esa actitud Dios nos quiere llevar ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? Y entonces Entonces Cuando comiences a clamar así Vas a tener que empezar Empezar a mostrar Una actitud diferente Y vas a decir ¿Qué dices Dios? Dios Que yo haga esto Dios Para que tengas un día Misericordia de mí Lo voy a hacer Señor Si lo hago Dios dice Me vas a demostrar Que en verdad Estás Arrepentido Me vas a demostrar Con tu actitud Con tu obediencia De que en verdad Quieres Mi perdón ¿En qué posición Nos coloca esto? En una actitud De humildad Y de una humildad Que nos lleva A una verdadera Obediencia ¿Ya? Si no hay eso Tú no eres salvo Perdóname Ayer sufrí Dios me dio Una experiencia ayer Y lloré con tanto dolor Como nunca al ver Y tener que decirle Un alma No es así Puedes estar aquí Puedes estar en cualquier iglesia Pero no soy yo Ni la iglesia Que te va a salvar Es Es Jesucristo Es Jesucristo Pero vas a tener Que humillarte Hasta lo sumo Y esperar Esperar Que Él te diga Hijo Hija Vuelve Te he perdonado Te he perdonado Eres mi hijo Eres mi hijo Y ya no vas a decir Que eres hijo Porque tú dices Que eres hijo O porque alguien Te dijo Que eres hijo Vas a decir Que eres hijo Porque Dios Te dice Que eres Su hijo No has entendido Lo que está escrito Y a todos los que creyeron Y le recibieron Él 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 Les dio Él les dio Que cosa El derecho La potestad De ser Hechos ¿Quién? ¿Quién dio la potestad? ¿Quién? ¿Quién? Dios Dios No tú Ni ningún pastor Ni ningún humano Es Dios ¿Cuánto necesitamos eso hermano? ¿Cuánto lo necesitamos? Comienza a clamar Vete a tu casa Aclamando Porque nuestra vida carnal Demuestra que no somos Verdaderos cristianos No Nuestra falta De obediencia De fruto Del Espíritu En nuestra vida Demuestra que no somos cristianos No hay humildad No hay amor No hay justicia No hay santidad No hay nada de eso Pero decimos Que somos cristianos No hermano Eso tiene que terminar Entiende lo que dijo Dios hoy Voy a tener misericordia Para que yo quiera Tener misericordia Ahora ponte a pensar ¿Qué significará Que Dios tenga misericordia? ¿Qué significará? ¿Qué experiencia significará En tu vida Cuando Dios tenga misericordia De ti? ¿Será así como Como estamos? No Algo va a cambiar De que va a cambiar Va a cambiar De lo profundo De tu ser Va a cambiar Va a producir Un cambio Profundo En tu ser Es por eso Que hasta el mundo Habla La experiencia religiosa Porque se supone Que debe haber Una experiencia O no Los cristianos No tenemos eso Son unas cuantas lágrimas Un poco de consuelo Respiramos profundo Y el pastor te dice Salvo Anótalo En la lista De los miembros Ya es salvo Lo bautizamos Y te siente feliz Porque ves el agua Ves la ceremonia Ves yo sentí Tan bonita Eso no es Eso no es El asunto No Tiene que ser Una experiencia En tu alma En tu espíritu Profunda Del Espíritu Santo Que no vas a comparar Ni con el agua Ni la ceremonia Ni nada Vas a decir Esto Nadie me lo quita Dios me acaba De dar algo Dentro de mi ser Que nadie me lo va a quitar Así dijo Jesús Y María Ha escogido La mejor parte La cual Nadie se la va a quitar Dijo así o no Dijo así Entonces Y Pablo dice Y tenemos Este tesoro En vasos de barro ¿Dónde está Ese tesoro? Si tú eres Un pobre Miserable Desventurado Yo te aconsejo Que de mí Compres oro Para que Es verdad Tengas algo Adentro Y seas rico Dios le está Hablando a la iglesia Y Dios Nos está hablando A los cristianos De hoy en día Tú no comprendes A lo mejor Esta cosa Pero si puedes hacer algo Decirle Dios Dios Voy a leer nuevamente Romanos 9 Pero por favor Abre mi entendimiento Y Dios va a abrir Tu entendimiento Pero tienes que esperar A que lo haga Todo 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 Tenemos que esperar A que Él decida Si lo hace O no lo hace ¿Ya? ¿Ya? Y a mí me maravilla ver Me maravilla en el sentido Terrible Dios Dios ¿Cómo pudiste permitir Que seres humanos Como animales Amontonados En las bodegas De Hitler Allí ¿Cómo Dios Se ven Como animales Pues Tú los has visto Gente allí Muerta Desnuda Como animales Tirados En las fosas Dios ¿Cómo es posible Que tú No eres amor Y dice Dios Tranquilo Tú no entiendes Mi amor Tú no entiendes Mi gracia Tú no entiendes Mi misericordia Eso que estás viendo Ahí es mi soberanía Yo soy soberano Y si yo decidí Que ellos estén allí Y tú estés aquí Es mi voluntad Por lo tanto Dobla tus rodillas Y agradezme Por lo tanto Dobla tus rodillas Besa el polvo Y tememe Porque tú también En cualquier momento Puedes estar ahí ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo entendiste? Cuando yo veo Eso digo Dios Gracias porque estoy Ahorita sentado A mi mesa O acostado Dios Yo podía estar ahí Pero porque no Yo te dije en Efesios Que solo Lo hago Por mi Beneplácito Mi Beneplácito Por mi buena voluntad Nada más Porque a mí Yo quise Nada más ¿Me vas a reclamar? No ¿Por qué ellos están En la fosa Y tú no? Pudo haber sido Al revés Pero fue Simplemente porque yo quise ¿Qué me vas a decir ¿Qué me vas a decir Tú a mí? Dime Hermano Esto debe generar Temor En tu corazón Y profunda Humillación Quita esa fe alevosa Déjale decir Que eres cristiano Hasta que tengas Esa experiencia Profunda En tu alma Y Dios te diga Hijo Tus pecados Te son perdonados ¿Qué va a ser La demostración? El cambio De tu actitud Ya no vas a ser Indiferente Ya no vas a ser Carnal Ya obedecer a Cristo No te va a pesar Buscarlo menos Servirlo menos Al contrario Todo eso Tú lo vas a amelar Hum Todo va a cambiar Todo Porque Dios cambia Todo No has oído Lo que está escrito Te voy a dar Una nueva mente Y un nuevo corazón Pero si tú sigues En tus mismos pensamientos No tienes la mente De Cristo Si tú sigues Con tus mismos sentimientos No tienes El nuevo corazón Claro que no ¿Cómo crees? No mi hermano Estés aquí O estés en China Es lo mismo ¿No? Obedecer a Dios Te va a ser Un carga pesada Tú no vas a comprender Lo que es Buscar a Dios No vas a entender Lo que es Obedecer a Dios Claro que no Vas a empezar Como lo hacemos En esto si te obedezco En esto no Dios En esto si ¿Cómo crees? Ya, ya Ya basta De tanta soberbia Ya Comienza a besar El polvo De una vez Si quieres ser salvo Y cuando beses El polvo Tienes que esperar Que Dios Si quiere Tenga misericordia De ti Si no, no Y tienes que estar Dispuesto a ello Tanto tengo que enseñarte Acerca de esto Hay tantos ejemplos De esto De los hombres Verdaderos de fe Llegaron a este punto Mira Nabucodonosor No vamos a adorar Tu imagen Aunque nos mates Dios nos puede salvar Y si no lo hace En su soberana voluntad No hay problema Estamos dispuestos ¿Estás oyendo? Hay muchos ejemplos Hermanos Que nos enseñan La verdadera humillación Y si de fe se trata La verdadera fe Que no va a oprimir a Dios No va a obligar a Dios Sino que va a esperar En Dios Sonos algo diferente La fe verdadera Espera en Dios Ya Ya Espera la verdadera fe Hasta que Dios Tenga misericordia De ti La verdadera fe No oprime No coacciona No obliga No es pretenciosa No es alevosa No declara No espera En Dios Humillado Hasta que Dios Tenga misericordia De él Aquí nos lleva A clamar David clama En todos sus salmos Señor Sálvame Señor Perdóname Señor Por favor Metísame Señor Por favor Sácame del pozo Todos los salmos Leen hermano Los que están escritos Por David Y los que en otros Escribieron otros Dicen Nos enseña lo mismo Cómo orar Cómo clamar Cómo buscar a Dios Tú quieres saber Cómo buscar a Dios Métete en los salmos Y los salmos Te van a enseñar A buscar a Dios Te van a enseñar Que decirle a Dios ¿Ya entendiste? Ojalá Dios Haya alumbrado Tu corazón ¿Qué tienes que hacer? Comienza a clamar Desde ahorita Comienza a orar Ponte de pie Ponte de pie Amén. Amén.